semanario carchense.com digital se dispuso a recorrer los pasos de frontera el día viernes 4 de septiembre siendo las 5 am me dispuse a tomar un bus que me llevó al sector del brinco para vivir la triste historia realidad que sufre el ciudadano tulcaneño y carchense la gente se presenta en el barrio que se presenta en el barrio que se presenta en el barrio Buenos días hermanos de colombia y ecuador se dan la mano hoy es cuando más debemos dar la oportunidad debemos darle la mano al que está caído miramos como la gente sufre a diario para pasar de un lado a otro unos por sobrevivir otros por llegar a su hogar otros por trabajar 5 o 6 de la mañana madruga así se ganan unos tres dólares o dos dólares diarios esta es la justicia de los gobernantes que a los pueblos de ecuador y colombia al castigan a los pobres al pobre pueblo las ganas de llorar de ver esa inhumanidad que existe para el maltrato ciudadano es así ciudadanos que me vengo por primera vez a hacer un reportaje y así sufre día a día que la gente se lo debe de dejar trabajar honestamente honradamente hay gente que trabaja cobre niños se reúnen en los barrios para poder trabajar para poder mantener a sus familias a sus hogares es algo inaudito que les quiten las cositas porque ellos sufren por horas en el centro del castillo estamos haciendo este video aquí en la troca estamos viendo la gente como se prepara a organizarse para ver un medio centavo como estamos viendo alrededor de todo como se pasa la gente arrojando la vida aquí hay muchos ya que se han caído hay varios varios ya muertos sobre por esta troca arriesgando la vida a la gente que no hay puentes de trabajo en la ciudad de Tuzán y la gente se dedica así como lo estamos viendo aquí arriesgándose por este puente con un poquito de una soga aquí donde se caen ya no es imposible ya es una muerte ya no regresan a la casa escondida buenos días 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 buenos meses buenos días buenos días buenos días buenos días estos unfortunately los dos los últimos están El pobre ciudadano que día a día se gana el sustento diario de unos 5 o 3 dólares para poder llevar el pan a su casa. Vine a experimentar cómo es ese gran sacrificio en el cual se levanta a 3 de la mañana para poder comprar algo o intercambiar algo entre Turcán y Leiteales. Para llevar el pancito para los hijos, ¿no? Para los hijos, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿A qué horas madrugas usted? A las 6.00. ¿Estás regresando a esas horas? Sí, porque siempre. ¿Y el almuerzo quién espera? Sí, porque vive ahí en la casa conmigo, tengo dos. Así se lleva el pancito, ¿no? Y así se sacrifica. Sí. Ojalá tomen conciencia. Los gobiernos nacionales dejen trabajar tranquilamente, ¿no? Salimos arriba y ahí nos quitan. Así es. No, pero yo venía que lleva a mí. Doña Rosita, saludos, ¿no? Que Dios me la bendiga, ¿no? Igual a la mujer luchadora. Que Dios te la bendiga, ¿no? Gracias, Dios. Así es. Esta noble señora, ella sin empleo, sin trabajo. Paga riendo, paga luz, agua. Y así es como se saca la madre, el ciudadano turcaneo. Este es un ejemplo y el valor que tienen las mujeres aguerridas turcaneñas. Y el turcaneño de corazón así trabaja. Toda la vida hemos trabajado. Malita linda, que Dios te ayude, ¿no? Que Dios te ayude. Gracias, el señor lo bendiga. Hasta luego. Hasta luego. Estoy como una mujer guerrera y luchadora. Vea. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, ¿no? Que le bendiga. Igual a usted. Adelante, ustedes con su labor. En este caso es sustancia, ¿no? Así es, así es. No hay problema. Así es. Gracias. Gracias, muy amable. Esto fue mi historia de haber cruzado por el brinco. Una historia de vivir realidades, de vivir sufrimientos. Pero así es la vida. Todo el mundo toca luchar por sobrevivir. Sí, la gentecita, don Josecito, pasa. Más la gentecita ahorita. Ese, ese. La gente también, como que se traslada. La gente extranjera también es la que interrompe las trochas. Así es. La gente es totalmente ecuatoriana los que van a comprar tanto como de aquí como de allá para llegar un sustento sobre la casa de los mil hogares. A veces las autoridades dicen que se hacen cuatro o cinco mentiras. Quisiéramos verlos que vengan a cargar, viciarles una caja hacia la Peña Blanca. ¿Cómo es el sacrificio? ¿Cómo es que se ganan esos dos dólares? Y esos dos dólares, un dólar diario, son cinco dólares. ¿Qué les alcanza para el sustento de las familias? Porque a veces son más acluidos, más la gente que son casi en hogares, son tres, cuatro o cinco canillas. Entonces con eso no les alcanza, ¿no es cierto? Sí, para ustedes amigos oyentes del semanario Cachense.com digital para Radio Frontera 93.3, para Radio Todelar de Colombia. Fui a experimentar esta vida del crochero, del trabajador, del humilde, del ciudadano ecuatoriano. Donde se saca el mugre cuyo para ganarse el pan del día, para llevarles a sus hijos. Este video lo hizo, nice, corre camino, nos vemos a otra oportunidad. Gracias, Josecito. Este fue, este fue, el resumen de los principales titulares de la jornada. Flash de Noticias. ¡Gracias por ver el video!